si yo cuéntanos qué decir sobre eso supuestamente lo encontraron a las 5 de la mañana por esa hora a las 5 de la mañana y que no tiene llavín y eso no tiene la cruz de capa no se le da igual a qué hora para que se escapó el niño para la calle cuando me levanto temprano no lo veo en la cama tú vives con tu pareja primera vez que pasa eso porque él se me salió por el frente y cómo sale la primera vez por la ventana como tú supiste que él estaba aquí porque por ahí pasa mucho policía la policía lo encontró en la calle a cuánto esquina no le sé decir pero parece que estaba ahí abajo afuera entonces varias veces autoridad la situación contigo no te van a detener ahora mismo no sé ni qué decir porque él no estaba solo si él estaba solo no importa está bien pero él no estaba solo estaba con mucha gente en esa casa y fue que salió solo calladito esa marca que él tiene ahí en el rojo que él se cayó jugando con un amiguito de que también se cayó y se cayó ahí en la frente se parece que estaba subiendo una mata jugando pelota no sé y qué dice el padre del niño de esa situación de que él lo corrigió mucho y ha hablado con él y le hemos dicho que él tiene que portarse bien que los niños hacen eso y dice que sí baby lo hace qué edad tiene el niño así para cinco años donde pasó eso en la calle y repíteme a qué hora fue que la madrugada de madrugada entonces agradece a la policía por haberlo recetado a esa hora y en tu situación y a cualquiera que lo haya visto y que lo haya encontrado y pide perdón por la situación que pasó claro que sí que pido perdón crees que no vuelve a pasar no, yo no vuelve a dormir sola y no solo porque estaba también con la otra con la otra y con la otra lista de durmiendo o sea en mi cama individual gracias me lo lleve para que no pasara eso y lo volvió y lo hizo, yo digo que se levanta su ornámbulo y sale derecho para la calle pero que lo hice y como yo no se como diache que es como demasiado hábil se llama ornambulista yo digo que será eso que se levanta y salía de esta situación con este jovencito en horas de la madrugada encontrado en la calle buenos días, no estamos hablando de un jovencito estamos hablando de un niño de 5 años que fue encontrado por la policía nacional mientras hacían su trabajo en la calle Libertad y a esos de las 6 de la mañana encontraron el niño deambulando por las calles nos comunicaron que ese niño estaba aquí de inmediato nos presentamos la madre está ahí vamos a proceder con lo que establece la norma en ese sentido de dejar en abandono un niño de más de esa edad y ya en su momento estaremos sometiendo a la madre por descuido y abandono de un niño de apenas 5 años hacemos el llamado a los padres que tengan mucho más cuidado que te protejan a sus niños, sus hijos no importa la edad que tengan sino que sientan la protección, la supervisión y la vigilancia de sus padres para evitar tantas cosas lamentables que están pasando con nuestros niños ¿Qué clase de chica tiene el niño de 5 años cuando fue encontrado? ¿Qué usted ha visto hasta actualmente? observamos que tiene un buen golpe en el lado izquierdo de su casa que también eso ya lo vamos a llevar al médico legista a los fines de que sea evaluado y abrir una investigación tanto con ANI Fiscalía de Menores dirigida por nosotros a los fines de determinar qué tan frecuentes se dan estos abandonos por parte de la madre en contra del menor ¿Cuál sería el castigo? ¿La norma establece sanciones tanto civiles como penales en cuanto a cuando un niño se deja en estado de abandono? Notamos que el niño se nota con cierta desnutrición Si todo eso y ahora vamos a proceder a llevarlo al médico legista a los fines de evaluarlo Gracias ¿Tu nombre es? Licenciada Dulce Polanco Gracias Código TV te presenta la mejor programación que tenemos para ti de lunes a viernes Empezamos desde las 3 pm con el CAN de la tarde el programa más interactivo de la televisión digital a las 6 los comentarios de Afra Lora comentando los problemas sociales y algo más a las 8 de la noche prepárate a reír hasta más no poder con el programa más divertido Votando el Golpe y los viernes se lo dedicamos a Dios con la revista cristiana desde las 7 de la noche todo esto solo por Código TV la voz de los que no tienen voz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!